¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a nuestro canal El día de hoy me encuentro con mi papá y con mi mamá ¡Hola! Y vamos a estar haciendo una dinámica que ustedes me ayudaron a realizar Y es que yo dejé en mi Instagram una cajita de preguntas para hacerle a mis papás Y el día de hoy ellos las van a contestar No, no se preocupen que no es nada Bueno, antes de empezar no olviden suscribirse a nuestro canal Darle like a este video y activar la campanita de notificaciones Para que les notifique cada vez que subamos un nuevo video ¡Eso! Vamos a estar más activos por acá Nicolás se va a estar encargando del TikTok Para los que no lo conocen, él es el chicanero Una estrella del TikTok Y yo soy la esposa del chicanero Y yo soy la hija del chicanero Y todos lo formamos del chicanero El chicanero Entonces Nicolás se encabrió básicamente del TikTok Y yo fui delegada a manejar el YouTube Entonces esperemos que este canal crezca Porque si no mi jefe me va a despedir Eso Ojalá Bueno, empecemos Una de las preguntas, bueno una no varias, decían ¿Por qué el chicanero? ¿Y qué significa el chicanero? Entonces el chicanero original oficial nos puede contar Y nos puede resolver esa duda El chicanero El chicanero es una persona que quiere aparentar Y quiere presumir lo que no es Entonces nosotros tomamos el término del chicanero Porque en Colombia hay muchos personajes dedicados a hablar Y hablar y hablar cosas que por ejemplo no tienen El chicanero es el que supuestamente manda en la casa Pero no manda en la casa El chicanero es el que tiene plata Pero en realidad vive más pobre que cualquiera El chicanero es el que cree Es como un lucido por así decirlo Un lucido Un aparentoso Una persona que ostenta más de lo que realmente tiene Esto se da en todos los aspectos En lo material, en lo espiritual, en lo físico O sea hay gente que se cree mucho Pero pues está bien creer en uno mismo Pero no con el fin de estar aparentando Y de estar queriendo ser más que los demás Perfecto Entonces ¿Cómo inició esto? Primero La verdad fue que de los primeros videos de mi papá Si ustedes se van hasta el último del TikTok Era como de esos videos El primer video era de un señor Que lo llamaban El señor se había venido para Estados Unidos Le decían ¿Qué hubo primo? ¿Qué más? ¿Usted cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? ¿Ya habla inglés? ¿Qué no sé qué? Claro Yo ya manejo el idioma ¿Qué no sé qué? Y se le acerca un gringo Y le dice algo Y le responde Yes Yes, yes, yes Thank you Entonces así empezaron esos videos Como de chicanero El chicanero es una persona Que es muy dado a la gente Que viaja al exterior La gente que viaja a Europa O la gente que viaja a Estados Unidos Que sale de Colombia A los dos meses ya no habla Ni siquiera español Se le olvidó las comidas Se le olvidaron las costumbres Todo Ese es el chicanero Pierden su acento en dos meses Entonces después Yo le dije a Nicolás Yo vi una tendencia súper linda en TikTok Ah, miren la agenda Esta es la agenda del chicanero oficial Entonces yo vi una tendencia en TikTok Que era de los dos esposos Entonces yo le dije a Nicolás Nicolás, pues hagamos esa tendencia Con los papás Y Nicolás la hizo Y ese fue el primer video Que se volvió viral Y de ahí la gente empezó Que cuentan la historia Y así pues iniciamos el chicanero Para llegar a resolver Todas las preguntas De cómo es Qué empezó Qué significa Inicialmente el chicanero Era un personaje Solamente era yo Pero yo Que iba a hablar de mis locuras De mis bobadas De mis cosas El chicanero Pero en vista del video Que salió como familia La gente ya se preocupó más Y quiso saber más acerca De la familia Por eso fue que el chicanero En un momento ya Como que cambió su estilo Y se dedicó más Fue a temas de familia De familia Pero igual el chicanero En la familia Sigue diciendo Yo mando Yo mando Pero no manda Siempre le peda Y en la medida En que el chicanero Fue evolucionando Nos fuimos integrando Cada vez Pregunta ¿Qué es lo que más Le gusta del otro? Como que Sí ¿Qué es lo que más Le gusta del uno Del otro? ¿Físico o...? ¿Físico? ¿O de la forma del ser? No sé A mí me gusta De mis cosas De la tóxica La fiera La patrona No me gusta Es que es muy cariñosa Es muy amorosa Muy dedicada a la casa Es muy tierna Y muy linda Sí Muy bonita ¿Y el papá? Muy bien, ¿cierto? A mí me gusta todo A mí todo me gusta de él ¿Solo hay una cosa? No Lo que le te gusta La pregunta ¿Por qué le tienes que A mí me gusta de él Siempre estar alegre Y tiene un optimismo único El papá Es la persona Más optimista del mundo Él Le dicen Tú vas a por una montaña Vaya a escalar eso Y él Dice Ah, sí, yo puedo Y lo hace Ok Perfecto Ahora la siguiente pregunta ¿Qué es lo que menos le gusta? Tranquilos, acá no te van a matar No, pero me ayuda ¿Me alejo? No, no, me ayuda Mentira Lo que menos me gusta Lo que menos me gusta Es que a veces es un poquito más genialita Pero eso es normal Así ya Eso es normal Porque en las mujeres hay ciclos hormonales Y cual, que ustedes entienden Las señoras que están por allá Que nos están viendo Ustedes saben Que hay ciclos hormonales y todo Pero entonces que hay días que Ese ciclo hormonal a ellas Le demora mucho Porque normalmente son ocho días antes Durante los ocho días Después otros ocho días más Pero es que la mamá continúa Después de los otros ocho días Y empata otra vez O sea Con unas fluctuaciones hormonales Bastantes Bueno, doña Toxic ¿Y a ti? ¿Qué es lo que menos te gusta De mi papá perfecto? Mire, todo es perfecto Con su optimismo Su forma de ser Sus cosas Hay una cosa A veces No toma nada en serio Entonces eso es positivo Pero también es negativo Yo no tomo muy serio Él no toma nada en serio Nada, nada, nada Entonces ¿Y para qué? A veces uno necesita Como que bueno Ponerme cuidado en verdad ¿Qué pasa? Espérate, ¿quién llora? Coco Coco Coco, venga Coco está traiendo muñequitos de regalo ¿No traigo coquito? Sí, cae el coquito Nada, yo traigo mi coquito Vamos a comerciar Porque vamos por el gato Vamos por el gato Mentira, no te quiero No estoy No, no, no Ya no le puede Le damos libertad Porque te hagas espiritual Y los Las situaciones Políticas Sí, pero aquí ya Estamos en pausa comercial Durado según 30 segundos Los productos Dienes que estamos Caídos Ya, ya Ahí ponemos nuestra publicidad Ay, pobrecito Ese niño Este coquito Espérate Este ¿Este? Es nuestro gato Coco Coco Es un gatito que nos encontramos en la calle Una vez que fuimos a comprar unos medicamentos Y él es súper consentido Y es hermoso Es lo más lindo Es una belleza Y él llora así Porque nos está trayendo peluchitos Forma parte de los siete gatos que tenemos Nosotros tenemos siete gatos recogidos De pronto ocho Adoptados ¿Cómo es? Adoptados Encontrados Porque así nadie recoge a nadie Ok O sea, fue una conexión mutua de gato con nosotros Con nosotros Entonces hubo un amor intenso Y nos atraímos Y nos Ya Perfecto Nos atraímos Bueno Nos adoptamos Bueno Eso lo cortamos después Sí Ahorita lo corto Porque quede regada Aquí la gente le llama mucha atención Sobre su historia de amor Ok Que nos podrían contar un poco de su historia de amor No saben extender O sea, partes virtuales Nos conocimos, nos casamos Aquí vamos No Tampoco así, papi Como se conocieron ¿Qué sucedió? Y luego cómo llegaron Porque yo estaba recién graduada Recién graduada a la universidad Y me invitó unos amigos Aquí hicieron un curso de buceo Me gustó mucho el buceo Entré a la escuela Después fui nombrado instructor de buceo Era muy bueno Y en una de esas clases Conocí a la chica Que se convertiría en mi esposa Porque desde que llegó Dije yo Le eché el obvio Y yo dije Esta Había que besarse en el video No había que besarse No había que besarse No estaba en el libreto No, no podíamos empezar Una conexión Impresionante Porque Yo desde que lo vi Digo Este va a ser mío Y yo Diosito Diosito Me encantó Porque así como debe ser La ahorita Era antes Y era más todavía O sea que ya se pueden Imaginar Si que porque Por la tóxica Se reprime Entonces ya se pueden imaginar Como era antes Ok Bueno entonces Listo Se conocieron En la escuela de buceo Y yo estaba trabajando Y porque este es de trabajo El noviazgo No le podía funcionar Fue intermitente Y yo quería mucho tiempo Y él no tenía tiempo Además era menor de edad Yo estaba ya con 25 años Y ya tenía 16 17 Entonces ya Pues no era como Prudente Prudente Porque yo era instructor Y no estaba bien visto en la escuela Entonces Nos dejamos de ver Porque en mi trabajo Yo no estuve en la ciudad Nos dejamos de ver Entre comillas Dos, tres años A los tres años Nos volvimos A los cinco años Ya dije Bueno listo Nos casamos Entonces nos casamos Hace 29 años Y el 8 de diciembre Cumplimos 29 años Este 8 de diciembre Vamos a cumplir 29 años De casados Pero como 34 De conocernos Y estar juntos Esto ha sido lindo Más bien ¿Vieron? Esas son las cosas Cosas tan horribles A mí que no me aguanto ni Ustedes creen ya dos meses Me va a morir y vea Otra pregunta Porque ya estoy nervioso Ya estoy nervioso La pregunta A ver Listo Ustedes como Esa es la historia de amor Han pasado altos y bajos Y aquí sigue O sea Casamos Llevamos 29 años de casados No ha sido pues La felicidad completa Ni que es que el matrimonio Ha sido así feliz Es que la gente siempre pregunta Una de las preguntas Más comunes de la gente Es como Denos tips Es que eso depende De cada persona O sea Nosotros pensamos Que las relaciones de pareja Son bastante complicadas Porque es tolerarnos Es respetarnos Las relaciones de pareja Son bastante complicadas Entonces Cuando las relaciones de pareja No hay respeto Y hay agresiones físicas Y agresiones verbales Psicológicas Ya se pierde un poquito La armonía de la pareja Entonces Nosotros El secreto de nosotros Es que No hemos llegado A los extremos De agredirnos físicamente Nunca Porque no Discusiones de parejas Normales Por un problema que haya Pero Nos tenemos que ir a la cama Y dormir Nos tenemos que ir a la cama A arreglar el problema Pero no lo arreglamos Pues en la cama No lo arreglamos Antes de ir No así Ay niño Miren estos videos Por favor O sea Lo que yo quiero decir Es que llegamos a la cama Y ya hemos arreglado el problema Y hablamos En la cama hablamos O sea Nos acostamos a dormir Ya con el problema solucionado O si no lo hemos solucionado O no Ay que pena Por Dios No 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 Hablamos dicho Arreglamos el problema O sea La verdad es que Yo creo que Son contadas En una sola mano Las veces que nos hemos acostado Sin hablarnos O sea Acostarse sin Con el resentimiento De que Ay este me hizo Este no me hizo No Y para que van a pelearse El otro día Tienen que salvar Y les digo algo Que cuando no nos hemos hablado Yo lloro hasta la Que a la medianoche Y digo Ya perdón Por favor No más Agache la cabeza Sí No creo No creo Si sacas esa A mí es que me toca Jereza Tranquilo Ustedes saben Que Mi papá siempre pide disculpas Se ennoble Sigamos Otra pregunta Otra pregunta No Yo creo que hagamos Una segunda parte De este video Bueno Dejemos como que Esa primera parte Y Acá yo tengo más preguntas Pero es que las que vienen Las preguntas más Que las vamos a responder En el próximo video Próximo video Y también Si ustedes tienen Preguntas aquí abajo Nos las pueden dejar Nosotros seguimos Respondiendo las preguntas En el otro video Tenemos un invitado Especial Llamado Nicolás Nicolás Que no está en este momento Pero va a llegar No está en este momento Pero va a llegar Entonces Yo creo que dejemos Hasta aquí el video Hay muchas cosas Porque tengo que explicar Aprovecho que puedo hablar aquí Y nos van a pegar Acá no Acá no Sí Vamos a dejar hasta aquí Dejen preguntas Aquí hay más preguntas En el próximo video Se viene Bueno Adiós Chao Muchas secretos Gracias Adiós Chao